¿Qué tal duelistas? Bienvenidos a otro video de los novatos del duelo. Yo soy Pablo y el día de hoy les traigo, por fin, por fin ya salieron los Megateens del 2029, no más que chulada. En esta ocasión es Mago Oscuro contra Ojos Azules, podemos verlo. Compramos tres, pues justamente por ver que nos sale. La verdad es que es un team, una expansión que nos gusta mucho. Trae reprints de varios de los de los sets que salieron durante el año. También creo que trae reprints de la baraja de los Phantom Beasts. Así que pues va a estar bastante interesante. Es el team de las batallas antiguas del 2021 y es una recreación de la segunda porción de la tableta de las memorias perdidas que se vieron en Yu-Gi-Oh! Y pues relata la pelea entre el Blue Eyes y el Dark Knight Shamba hace mucho tiempo y bueno cada uno de estos Ancient Battle Megapacks, bueno de los paquetes. Cada uno de estos teams trae adentro tres paquetes. Y cada paquete ahora sí trae adentro 18 cartas. Que es una Prismatic Secret Rare, que es la Prismatic que brilla como en cuadritos. Este... Dos Ultra Rares, dos Super Rares, una rara y 12 comunes, ¿va? Entonces traen de booster sets como Ignition Assault, Eternity Code, Rise of the Duellist, Phantom Rage y de algunas nuevas y otras viejas, ¿va? Entonces trae bastantes también reimpresiones y creo que son cuatro cartas nuevas justamente para Mago Oscuro y para Blue Eyes y no sé si trae algunas otras nuevas. Viene Crossout Designator que es de las más buscadas que tiene y la verdad muchos reprints que bajan el precio de cartas que están carísimas. Vean nomás que chulada también para los que no saben. Aquí está hundido para que puedas poner y aquí salido para que puedas poner sobre la otra y se vaya completando la tableta luego subimos ahí una foto y pues bueno, tenemos tres para abrirlos por favor, dejen su like y suscríbanse, eso nos da poder para que salgan cosas muy chidas y pues bueno, vamos a abrir el primero. Esperemos pues nos salga algo muy chido, la verdad es que casi todo lo que viene está padrísimo y pues queremos que nos salga también para las Dogmatica y Shadow y todo esto, Invoke Shadow Dogmatica vienen varias reimpresiones que le bajan de precio a las cartas, en especial la parte de los Dogmatica entonces también son cartas muy interesantes vamos a ver, vean, aquí lo vamos a dejar vean nomás que bonita y pues bueno, lo abrimos también súper chido y es mute abrirlo aquí vamos a agarrar los tres y como pueden ver, vean nomás vienen esos tres y luego esto se quita y ya te queda el espacio para que tú puedas guardar tus cartas entonces la verdad es que pues es algo muy chido porque te ayuda a estar organizando y pues a tener mejor toda tu colección y a cuidarla entonces mire, vamos a regresarlo este aquí arriba, ahorita lo movemos y pues bueno, a partir de ahora vamos a tener una dinámica bastante interesante, de los sobres que vayamos abriendo vamos a ir agregando cartas a la cubeta esta cubeta nos la patrocinó Cubetas Apolo en Zamora, Michoacán este, muchas gracias por la aportación y pues la idea es irla llenando de cartas y una vez que esté llena de cartas vamos a hacer un giveaway en conjunto con ellos para hacérsela llegar a alguno de ustedes va a haber cartas de todo tipo entonces la verdad está bastante interesante y pues iniciemos ahora sí ay hijo de su madre espero que nos salga el cross up designator también para los Phantom Knights montón la verdad es que trae reprints buenísimos entonces vamos a ver Squeak Knight Dipsy Sentry Curse Dragon Infernoble Knights también reprints Red Rain Gusanari a Dignister y tenemos el primero que es Magical Hound luego de aquí tenemos Tree Brigade Rugal de Silver Shale que tiene un Rarity Bomb luego Rabiel Lordo Phantasms bastante raro que le hayan sacado a lo bueno a Rabiel está en Secret pero se ve bastante bien al huevo Nadir Servant ya está bastante cara entonces qué bueno que ya sacaron este reprint va a ayudar mucho y Tree Brigade Nerval también un Rarity Bomb bastante bueno luego tenemos también Tree Brigade Airborne Assault para los Tree Brigade Marinses Hissenequinsa que Hanabi Wing Pegasus of Dignister Junk Sleeper Infernal Knight Ogier y Link Burst miren vamos a hacer algo que aquí vamos a poner bueno aquí ponemos todas de momento y ya luego las separamos va entonces vamos poniendo aquí de lado y pues ah no aquí tenemos los sobres que wey ahí disculpen novatos es la emoción de estar abriéndolos y pues ahora si nos fuimos en grande compramos tres pues para que una para que nos salga y dos porque la verdad están muy chidas las cartas miren Dark Templar Attic Nister también muy buena para los monsters Attic Nister Melfi Playhouse Goki Iron Claw Goki Gods Dipsia Minstrel Melfi Poppy Artillery Catapult Turtle que bueno que sacaron esta reimpresión porque la verdad es que era una carta carísima o más que cara difícil de encontrar y estaba arriba de los 200 pesos esta ayuda mucho para los Armed Dragon Thunder y para los de Gaia entonces ojalá nos salgan un par más tenemos también Virtual World QB Shenshen también un Rarity Bomb para los Virtual Worlds y tenemos una Malice Lady of the Lament vean que chido se ve este pues luego ahí veremos en que baraja la podemos integrar que también va de hecho bastante bien con los Phantom Beasts tenemos Picaria Tick Nister este y oh también tenemos a Chaos Ruler de Chaotical Magical Dragon muy buena reimpresión ya estaba agarrando bastante precio y pues una carta muy buena también ahí se va directo una de las barajas y veremos que tal pues tenemos luego Virtual Gate World Chuche Wind Pegasus a Tick Nister Rookie for Hire Lifeless Leaf Fish Blizzard Rock Band Zenoguitar y Horn of Oliphant este también en este le sacaron varios Rarity Bombs básicamente a los no no Rarity Bombs perdón le bajaron la rareza a los este Infernoble Knights para que sean más fáciles de tener digo ahorita están baneadas bastante esas cartas pero una baraja también muy buena y viable luego tenemos miren ahí a Piker Pikerú y Ebon creo que se llamaban Mutually Afforded Destruction Ice Ritual Riders Unbreakable Mind Dipsy Aminstrel Ademancipator Crystal Dragate así también vienen de los Ademancipators bastantes Raider Raptors Phantom Knights Club bastante buena Heavy Forward este para los Infinity Tracks luego Ademancipator Relief justamente lo que les decía que sacaron para los Ademancipators aquí también y Gaia The Magical Knight of Dragons que pues es una Secret Rare la fusión del Gaia por ahí tenemos tienen las cartas y estamos armando poco a poco la baraja tenemos un Dogmática Maximus tienen un Rarity Bombs bastante chido y por último un Area The Water Charmer Gentle que se ve bastante chido pueden ver bueno bastante chida este también aquí los Dogmática la verdad es que el arte de los Dogmática está súper cool luego tenemos ahí el Gaia de First Knight Origin Infernoble Knight Astolfo Nine Labs Cat Redimable Yard Execution of Contract Salamangreid Cybroid X y Ravenous Croco quien sabe que este bueno vamos a poner estas aquí y al final vamos a ver de todas maneras todas las que nos salieron para este pues podérselas enseñar y ya de estas un porcentaje irá a la cubeta así se van a ir suma y suma va este vamos abriendo el segundo y veamos aquí ahí va ahí aquí vamos a abrirlo ay disculpenme que para no perder el focus en la cámara este lo hacemos así miren otra vez lo ponemos vean que chido se ve así yo creo que la puerta del video va a ser esto lo vamos a bajar y abrir listo pues aquí uno dos tres imagínense que me salió uno que fuera el cuarto estaría súper chido esta cosa la sacamos y vamos a guardarlo y poner el otro que vamos a abrir ya de una vez arriba y en este voy a hacer un poco más rápido en las comunes va para no tardarme tanto y que no sea un video tan larguísimo pero este pues ahí cualquier cosa me pueden preguntar y lo pueden ver este tenemos aquí A-Ritual si escuchan un cascabelito es que mi gato anda por aquí ese cascabel A-Ritual este Melfi Mummy Fury of Karrishin Torpedo Takedown Gusaria Tignister tenemos ah cabrón pensé que era una foil pero no Rika Queen Estrena luego Gravity Controller que es nuestra primera super luego Infernoble Nimes Hoy Teclere otra super y Ice Dragon Preation una de las que están carísimas vean nomás ay wey se ve súper chido que ahí es Trishula contra los Dragonity lo vamos a poner aquí luego tenemos Ignister Island y tenemos a Dogmática Teo de Iron Punch otro más de los Dogmática la verdad que se ve bastante chido también este ahí el gato diciendo hola Marinses Pascalus luego Gachari at Ignister Witch Crafter Jenny o de Emancipators Lapetite Trip Brigade Stant Off Transicada y Execution of Contract vamos a poner estos detrás miren ya empiezan a salir las Prize Cards ahí tenemos el Ice Dragon Preation bastante chida luego tenemos aquí el que sigue porque primero va lo primero y segundo va lo segundo todos lo saben venga tenemos aquí IQ Cybers Accelerator Bellcat Fighter Soldier Guy First Night para los gallos Dark Lord Reprising Goki de Power Load Ogre y Geonator Transverse se me ha cerrado que le hayan Downright y Bone pero está muy padre ahí ojalá fuera algo con las Crystal Beasts luego Shiny Black Sea Squad para los insectos ahí ya tiene su Shiny Black Sea y tenemos un Dogmatica a Sheehan también súper chido es que les digo el arte de los Dogmatica está poca madre y la verdad estos Rarity Bumps una le bajan el precio y dos pues también hacen que sea muy chido tenemos Mahama de Fairy Dragon que de hecho lo jugamos en los Army Dragon Thunder que también le dieron un Rarity Bump y Virtual World Kirin Lily para los Virtual World luego Infernoble Night Emperor Charles y nos vamos a Megalencia Debsi City Redemable Jar Marine Cess Great Bubble Reef Rose Girl Dogmatica Nation que esta es de las pocas Dogmatica que no tiene el Rarity Bump y Ravino's Croco quien sabe que vamos a ponerlo y estos van para acá estos para acá recuerden que después vamos a echar varias de estas en la cubeta probablemente para que no se madreen después del video pero ahí en el siguiente video ya verán que ya va a tener cartas adentro y así va a ir sumando Infernoble Night Oliver Lantern Shark Magical Broker Federal and the Winds of Mischief Bustle Shark Dice It Dice Infernoble Night ah esta si es brillosa Durendal para la primera super Law Warning Point la segunda super y tenemos Parallel Exit super utilizado en todos los decks básicamente ahorita muy buen reprint y Rarity Bump y tenemos otro Dogmatica Fleur de Lis The Knighted venga este y a juego The Phantom Knights of Thorn Scales también está carísimo y queríamos uno o dos si se pueden dos estaría con madres y tenemos aquí hizo falta una no ahí está Virtual World Dragon Long Long luego Red Familiar Drill Driver Vespenato Nine Lives Cat Free Range Monsters Melfi Feni y Light Dragon Ad Ignister vamos a poner vamos a poner estos dos acá atrás y con el Parallel Exit cerramos este Megatine venga necesitamos que en este Megatine en este en especial nos salga Crossout Designator la verdad es que es la carta que más queremos aparte porque es una carta que está rompiendo el meta porque es una carta super útil y pues es la Price Card también no nos ha salido ningún Triple Tactical Talents entonces sería muy bueno que saliera que también es de las cartas más caras del set a ver que tal nos va de momento va siendo muy bueno porque les comento la verdad si quieren regresar a jugar Yu-Gi-Oh empezar o si ya están jugando estos Teens son de lo mejor que hay la verdad es que pues te ayuda con uno solo ya tengo un montonal de cartas y a muchas estrategias entonces la verdad me gusta mucho que hayan hecho esto estos Teens y pues son son lo que te ayuda al final de cuentas a bajar precios de barajas ya que más gente tenga más acceso a ellos entonces está muy chido Ice Ritual Raiders Unbreakable Mind Ibisela Lutea Lutonios Retolfin Gritis así es Disposable Learning Device Goki Guts ahí pueden escuchar de fondo al gato Adamantipator Seeker empezamos con los Amanantipator y Tipsia Aria también este muy bueno para los monstruos de agua bueno para los Sea Serpents veamos que tal y Dogmatica Shan otra vez ahí lo tenemos ahí la verdad no sé si este está caro o no pero pues ya nos salió otro entonces y tenemos también a Dogmatica Adin de Enlightened pues básicamente ya tenemos aquí todas las Dogmatica luego Magician Salve a huevo una de las cartas para el Mago Oscuro que aparte estoy seguro que va a subir de precio bien cabrón este pero pues esta nos sirve para nuestra baraja de Magos Oscuros se va directito luego tenemos un Regrand de Glory Dragon Witchcrafter Unveiling Witchcrafter Patronus Marines Basilamia Execution of Contract Salomon Great Cyroidex y Ravenous Croco este siempre sale al final que pedo llevamos como 16 de ese o bueno probablemente no tantos pero si llevamos un chingo de ese pero bueno novatos que les va apareciendo hasta el momento aquí vamos a poner este se alcanza a ver si va venga venga ese Crossouts de Designator o Triple Tactical Talent o los dos por favor estaría muy perro luego tenemos Dark Templar Ad Ignister que la verdad los Ad Ignister no los he jugado entonces no les sabría decir pero creo que es buena carta Infernoble Knight Captain Oliver luego Proxy of Magician Dipsy Aminstrel Melfi Poppy Torpedo Take Down y tenemos otra Geonator Transverser Infernoble Knight Arms Yoyus luego Jamón Lord of Striking Thunder para otro Rarity Bomb tenemos a Atchichi Ad Ignister y Ghost Mourner Moonlight Chill una prima de Ash Ogre super buena también como no jugamos muchas Hand Traps saldrá a la venta prontamente en Mercado Libre tenemos Dragon Maid Link Party Melfi Ravi Dipsy Primadonna que bueno esta la necesitábamos luego Rock Band Xenoguitar este luego vemos que hace que es la verdad no sabemos Jaco Bullen también y Linkerbell este está muy cargada esta monita este pero bueno vamos a poner aquí a Jamón pues miren ya vamos dos de las bestias la verdad no me gustaría terminar con Uria esperamos que nos salga algo mejor pero pues ahí vamos venga este es el último sobre vamos por ese Crossout Designator o Triple Tactical Talents Proxy of Magician Red Time Reviver Emitter Ter o Red Time Reviver Emit Red si así es Ter o eso 1 or 8 Goku de Powerload Ogre Torpedo Takedown Penguin Brave y tenemos para la primera a Traptrix Alomerus esta muy buena carta también de los Traptrix en Super luego tenemos a Dryton Delta Altice este Rarity Bomb para los Drytons también vienen aquí varios eso les va a encantar a los jugadores de Dryton y por último tenemos a Sky Striker Ace Rose también Rarity Bomb para los Sky Strikers porque esta solamente estaba en creo que en Rara o en Starlight entonces pues las Starlight cuestan como que un montonal luego tenemos a Trias Hierarchia este que esta no estoy seguro que hace pero parece ser de los de los como se llama Dogmática podría estar equivocado muy probablemente estoy equivocado pero se ve muy bonito el arte y por último Nadir Servant otro Nadir Servant venga este cerrando bien este Emancipator Friends luego Infernoble Night Astolfo Nine Lives Cat Redeemable Jar Free Range Monsters Melfi Feni y Light Dragon at Ignister vamos a ponerlas estas acá y estas las vamos a poner así para ahorita enseñarles más rápidamente les quiero enseñar lo que les comentaba de los este Megateen si se fijan un lado viene con relieve y el otro con un bajo relieve para que ustedes los puedan poner jaja así mero y se queden solitos va y que les pueden ayudar ahí a hacer la tableta después entonces pues está bastante también interesante la verdad muy buenos para guardar cartas y muy muy bonitos así que vamos a poner todas juntas este si se me pasó alguna que esté muy cara y disculpen novatos ustedes saben que en este canal le echamos mucho corazón pero no le sabemos tantísimo solamente sé que esta de Ice Dragon Prison si lo es este pero pues por favor ahí díganme todas estas son las que nos salieron foil este Ice Dragon Prison Dogmatica Teo The Iron Punch Ignister Island Infernoble Night Arms King Psyche Gravity Controller Malice Lady of Lament Child Ruler The Caughtical Magical Dragon Picari Virtual Bowl QB Artillery Catapult Tortoise Rabiel Nadir Servant 3 Brigade Narwhal Magical Hound 3 Brigade Rugal El Gaia Area de War Charmer Dogmatica Maximus Emancipator Relief Heavy Forward Hamon Ghost Mourner y Moonlight Child Achichi Infernoble Knights otra vez Dogmatica Aishan Magician Salvation muy buena que de hecho van a estar caras porque no salen mucho al parecer las nuevas cartas este Dogmatica Adin The Enlightenment Dipsy Aria Emancipator Seeker Paralel Exit Phantom Knights of Throne Scales Dogmatica Fleur de Lis Warning Point Infernoble Knight otra vez otra vez Aishan Virtual World Lily Mahama de Faded Dragon Shiny Black Sea Unitor Transverser Sky Striker Ace Rosé otro Nadir Servant Trias Hierarchia Dryton Delta Altais y Trap Tricks Alomedos este pues bueno novatos estos fueron el opening de estos tres Megateams la verdad creo que no fue bien este no el el mejor pero bastante chido esperemos les guste y ustedes díganme si se me pasó alguna probablemente hay una carta pricey que yo ni cuenta me di pero este la verdad súper padres estos teens 100% recomendados siempre les conviene comprar porque pues te salen cosas muy buenas independientemente de lo que estés buscando pues bueno novatos espero que les haya gustado este opening no olviden dejar su like suscribirse y pasar el canal para que más gente lo puedan ver yo fui Pablo y como siempre les deseo excelentes duelos hasta la próxima novatos novatos novatos